Hola, bienvenidos gaticos y gaticas a un nuevo video del gato... ¡Grito! ¡Amigos míos! Tenemos nuevos episodios secretos de Poppy Playtime capítulo 4. Vamos a descubrir qué le pasó a Dog Day, el secreto de Catnap y el personaje secreto, amigos. Ya fue mostrado este personaje secreto, así que para los que no vieron, amigos, esto fue lo último que nos enteramos de Dog Day, amigos. Para los que no se vieron el episodio anterior, gaticos, entramos como en este sueño de Catnap que nos estaba mostrando, amiguitos, qué le pasó a Dog Day, al perrito. Así es, amigos. Estamos caminando por una parte de... como de la guardería y entramos a esta... ¡Ay, Dios! No puede ser. ¡Ahí estaba, amigos! ¿Se acuerdan? ¡Ahí estaba Dog Day! ¡No puede ser! Creo que él trabajaba ahí, amigos. Lo tenían trabajando. Pobrecito Dog Day, te tenían trabajando como que... no sé, triturando toda la basura. Y ahí, en ese momento, nos ve, amigos, pero como que ese secreto fue borrado de nuestra memoria porque, pues, no lo vimos en el capítulo 3. Pero en ese momento, cuando nos ve, estábamos siendo perseguidos. ¿Y por quién, amigos? Por el que se oculta en las sombras. ¡No! ¡Corre, Dog Day! ¡Salva tu vida! ¡Uf, amigos! ¡Catnap! Se dio cuenta que nos estaba ayudando, que nos estaba ayudando Poppy. Y miren lo que le pasó. ¡No, amigos! ¡No puede pelear! ¡Él no le gusta pelear, amigos! ¡Él es...! ¡No, amigos! ¡No puede ser! F en los comentarios, gaticos, por Dog Day. ¡F! Lo acaba. Amigos, Catnap acaba a Dog Day. Se lo trajo para acá a trabajar, amigos. Se lo trajo para esta parte. Y no contento con eso, al final le hace la fatality, amiguitos. Obviamente, obviamente, Dog Day no quería pelear con él, amiguitos. Como vemos en esta parte. Él no quería... Él quería hablar con Poppy. Pero, amigos, Catnap... Ustedes saben que él está siendo controlado por el experimento. Catnap era bueno. ¡No, amigos! ¡Se lo lleva! ¡Qué feo! Pobrecito Dog Day, amigos. Si tú eres fan de Dog Day, dale en me gusta. Y si eres fan de Catnap, suscríbete. No, Catnap. Ahí le digo, no se lo lleves, no te lo lleves, por favor. Y se lo lleva. Amigos, pero cómo Catnap llegó a esta parte. Y cómo trajo a Dog Day a trabajar acá. Vamos a verlo. Amigos, así es. Parece que Huggy Buggy malvado fue el culpable de traerlo. Bueno, está la parte cuando nos estaba persiguiendo, amiguitos. ¿Se acuerdan? No, Huggy. Huggy, eres mi pana. Eres un buen compa. Uy, amigos, es terrorífico el Huggy Buggy transformado en Evil. Aquí encuentra el gas. Logramos escapar, al parecer. Corre, 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 gato. ¡Corre! Ah, ya se fue. Normal. Y llegamos a donde está Dog Day. Así es, amigos. ¿No lo veo? Amigos, están unidas las dos partes. En el juego no vimos que las dos partes estuvieran unidas. Pero miren, por donde nos persigue Huggy Buggy está unido a la habitación donde duerme Dog Day y donde duerme Catnap también. ¿Será que Dog Day está ahí, amigos? ¡Ay! ¡Ay, no, no, no! ¡El conejito! Ay, amigos, acuérdense que vimos un conejito súper, súper gigante, horrible. ¡Ahí estaba Dog Day! Amigos, ahí estaba. Esa era su casa. Y llega Huggy Buggy, Evil Huggy Buggy y se lo lleva. Allá es cuando se lo llevaron a trabajar en esa parte y donde Catnap lo acabó. ¡Sí! ¡No puedes, Dog Day! ¡No, Dog Day! ¡Escapa! ¿Qué? ¿Ya le habían hecho eso? ¡No, amigos! No puede ser. F en los comentarios porque solamente quería escapar Dog Day. Amigos, con razón habíamos visto que como que estaba reparado de alguna forma. O sea que Huggy Buggy ya lo había atacado también, amigos. No puede ser, amigos. Dog Day no ha hecho nada malo. Él solo ha intentado ayudarnos en todo el juego. Pero, amigos, estamos próximos a ver al nuevo personaje. Uy, amigos, es que Huggy Buggy... Él intenta defenderse. ¿Dónde intenta defenderse? ¡No! ¡No hace nada! ¡No hace nada, amigos! Intenta defenderse un poco, pero es inevitable, amigos. ¿Quién es más fuerte, amigos? Voten en los comentarios. ¿Es más fuerte Evil Huggy Buggy o es más fuerte Dog Day, amigos? Yo creo que Dog Day es más poderoso, pero él no es malvado, amigos. No le gusta atacar. ¡Vamos a ver ahora al personaje secreto! ¡No, Dog Day! ¿Por qué? ¡No puede ser! Aquí pasamos después de ver a Dog Day, amigos. Después de ver qué le pasó. Y entramos a esta otra parte que creo que parece la escuela. ¿Qué? ¡Buba! ¡Bubafe! ¡Amigos, es el elefante! ¿Qué dice el elefante? ¡Dice que quiere ser mi amigo! ¡Oh, my God, amigos! ¡Mírenlo por primera vez! Podemos ver a uno de los sonrientes, de los amigos sonrientes, pero obviamente grande. Recuerden que ellos eran, o sea, todos eran grandes así, pero el único que quedaba era Dog Day. Ponemos la luz, Dog Day y Katam. ¡Ay, no, amigos! ¡Es el elefante! ¡No puede ser y es horrible! ¡Mírenlo, mírenlo cómo se mueve, amigos! ¡Está pegado como con, no sé, como con alambres! ¡Hola! ¡Hola! ¡No eres muy inteligente, me dices al haber venido aquí! ¡No, no, amigo! ¡Ay, somos amigos! ¡No, no, 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 elefantico! ¡Todo bien! ¡Eres mi pana! ¡Ah, bravo! ¡No! ¡Hace una estampida y nos lanza a volar! ¡No puede ser, amigos! ¡Primera vez que vemos a Bubba Fett! ¡De hecho, pues, obviamente, un experimento gigante! ¡Volvámosle a ver, amigos! ¡Antes de ver al personaje secreto! ¡Pensé que este era el personaje secreto, pero ya lo habíamos visto! ¡Amigos, pero miren que lo curioso está en un circo! ¡Hay una parte en el Playker que no hemos visto, que es un circo de Poppy Playtime! ¡Me imagino que ahí habrán payasos y todo esto! ¡Pero estaba Bubba Bubba Fett y el elefante! ¡Miren cómo! ¡Vamos a ver si lo vemos más de cerca! ¡Uy, amigos, es terrorífico! ¡Uy, ahí va a ser hasta primera estampida! ¡Miren, amigos, que está como... Las piernas tienen como cosidas al cuerpo! ¡Y también tiene la parte, miren, este esqueleto! ¿Se acuerdan que Catnap se quitaba su traje y era un traje de gato así blanco que solo se le veían los huesos? Pues Bubba Fett es igual, amigos, no me la creo. ¡Sus ojos! ¡Miren sus ojos, amigos! ¡Sus ojos son como los de Catnap! Y ahí se pone Bravo y su ataque especial, creo yo, no sé. Es... Pisa muy fuerte y hace una estampida de elefante. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Pera, espera, no! ¡Amigos, balivos que son! ¡No puede ser! Pero me encanta, me encanta el elefante. Ahora, amiguitos, vamos a ver al nuevo personaje. Bueno, acuérdense que Kissy Missy había sido atacada por los Smiling Creators. Después de que el experimento 1006 la trajo para acá... No, amigos, no puede. No pudo salvarse. ¡Kissy! ¡Uy, amigos! ¡Es que miren, son muchísimos! Amigos, son muchísimos amiguitos sonrientes los Smiling Creators. Ahí es cuando corremos, pero Kissy Missy, amigos, se la llevan. ¿Para dónde llevan a Kissy Missy? ¿Será que el experimento la quiere? ¡Sí, Poppy! ¡Corre! ¿Será que el experimento la quiere para ser parte de su cuerpo, amigos? Recuerden que el experimento tiene todas las partes de casi todos los personajes. ¡Corre, Kissy! ¡No! ¡Tenemos que ir a salvarla, amigos! ¡Se la llevaron para algún lado! ¡Alguien quiere a Kissy Missy! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡No, amigos! Ahora estamos persiguiendo por todos los que quedan. ¡Cierra la puerta! ¿Ok? Amigos, nos salvamos. Ok, nos salvamos. Que no pande el cúnico. ¿Y esta parte? ¿Qué? ¿Baby? ¿Kiki? ¿Boxy Boo? ¿Baby Long Length? ¿Y quién es este otro personaje, amigos? ¡Poppy tiene un hermano! ¡No, amigos! ¡Poppy tiene un hermano! Y miren que aquí, aquí se ve Boxy Boo. Aquí se ve un cerdito. ¿Se acuerdan, amigos? Que el otro personaje es el cerdito. Aquí está Poppy y el hermano. ¿Cómo se llamará? No sé, Popó. ¡Poppy! ¡Ay, no puede ser! No lo había visto antes. Dice que tenemos que su hermano nunca lo ha visto. Que ha sido atrapado. Que ella solo vio su cartel. Pero su hermano sabe que él está vivo. ¿What, amigos? ¿Este juego cada vez tiene más secretos? Ok. Tenemos que buscarlo. Si lo vemos. ¡Vox, qué, qué! ¡Amigos! ¿Qué? ¡Es el cerdito! ¡Picky Piggy! Amigos, es Piggy Piggy. Lo vieron, amigos. Es gigantesco. ¿Qué? Son los monitores. Ella va encendiendo las cámaras de seguridad para poder ver dónde está... Oh, y ahí están los Smiling Creators. Tenemos que escapar, Poppy. Poppy ahora nos persigue el cerdito y dice que somos deliciosos. ¿Qué? Ahí está. Ahí está afuera. Miren que ahí era donde estaban los carteles. Poppy, ayúdame, Poppy. Mírenlo, ahí está vigilando. Y el tren donde tenemos que escapar. Amigos, ¿será que escapamos de Piggy Piggy? Sí, que Piggy Piggy nos va a perseguir. La única forma de escapar es por el tren. Mírenlo, amigos. Parece Catnab. Aquí está. No puede ser, amigos. Estamos viendo a todos los personajes de Poppy Playtime. Los amigos sonrientes, amigos. Los hermanos de Catnab. Pero así, los gigantes. Corre. Amigos, ya se fue. Ya se fue. No, no, no. Corre. Mueve tus piernitas. Uy, amigos. Es que está gigante el cerdito. Dice que huele delicioso. Me está diciendo que yo huelo rico. Es que me bañé. Sí, me bañé. Uy, amigos. Es fuerte. Él solo quiere alimentarse, amigos. No importa de qué. Si me subo al tren, tal vez escapemos. Súbete, súbete rápido, gato. Súbete. Ahí viene. Uf. No, no, no. ¿Qué pasó? Quiero saber, amigos. No puede ser. Esta historia continuará. Esta continuará, pero de inmediato. Amigos, vamos a ver si podemos escapar de Piki. Piki. Corre. Quedamos donde subimos en el tren, me acuerdos. Quedamos en el tren. Y él entró al tren, amigos. Pero, ¿cómo puede entrar? Si es gigante. No entiendo. Es un experto, amigos. Yo creo que es el que está comandando la... Hasta cuando se llevaron aquí sin Missy. Yo creo que es el culpable. Corre. Ahí viene. Aquí quedamos, amigos. ¿Será que nos salvamos? ¿Qué? ¿Qué pasó? No. Esa historia continuará otra vez. 2.0. No. No. El brazo. Claro, amigos. ¿Podemos usar el brazo? El tren va a toda velocidad, amigos. Pero el cerdito corre muchísimo. Es muy veloz, muy rápido. ¿What? Uf, amigos. Es que es gigantesco. Y miren cómo está volviendo el tren. Lo estás pichando. ¿Cómo puede ser el cerdito más fuerte que el tren? O sea, no tiene sentido. Ok, nos salvamos. Bien. Ya lo dejamos atrás. No. ¿Qué? Amigos, no se da por vencido. Es demasiado fuerte. ¿Será que es más fuerte que Katnab, amigos? El cerdito. No, Piggy. Piggy, no. Tiene algo en el cuello. Como una esfera. Algo así. ¿Será que si le pegamos a la esfera nos salvemos? Tantos carteles, amigos. Este es el tren de Poppy Playtime. Pero este es el otro. Es como un metro. Si no estoy mal. Uf. Dice, au, au, au. Me resbalo. Amigos, yo no sé. Pero me quiere hacer tocino. No, no, no. No, entró. Lo vieron, amigos. Ahí se vio genial. Ahorita lo vemos de cerca. Ya, nos libramos de él. Creo que eres el último vagón. Creo que quedan dos vagones. Si no estoy mal. Amigos, ¿nos salvaremos o no? Ustedes qué dicen. Pónganlo en los comentarios. Sí o no. Dejen su comentario. Vamos, gato. Tú puedes. Salta, salta, salta. Ok. No. Hopi. Ok. Dice, ¿qué? Amigos, esta historia continuará. No puede ser. Pero aquí podemos verlo. Bien, gaticos. Un nuevo personaje. Bueno, no es un nuevo personaje. Pero ya estaba. Pero hemos visto al elefante y al cerdito, amigos. De los pequeños amigos sonrientes. Los hermanos de Catnap. Y mírenlo, amigos. De cerca. Lo podemos ver que es como un peluche, ¿no? Amigos, miren. Parece un peluche. Tiene su nariz de cerdo. La misma cara de Catnap. Claro que puedo haber sido influenciado por el gas de Catnap. Y mírenlo, amigos. Increíblemente gigante y terrorífico. Pongan en los comentarios cuál personaje les ha gustado más. No puede ser, amigos. Y al final, el cerdito nos atrapa. Amigos, no podemos librarnos de él. Es demasiado rápido, demasiado fuerte. Cuando pensamos que ya lo habíamos dejado atrás. Oye, ¿pero por qué? ¿Por qué Poppy está aquí? Ese ya se quedó atrás. Poppy va a hacer... Creo que Poppy hace que frene el bus. El metro. Poppy. El freno de emergencia. Amigos, y ahí nos atropella, amigos. Muy pronto. Muy pronto veremos. Suscríbete si quieres ver lo que pasa después. Y aquí, amigos. ¿Qué? ¿Despertamos? ¿Despertamos en otra parte? ¿Qué pasó con cerdito? Ah, es donde están todos los carteles de todos los personajes, amigos. Ahí está Catnap. ¿Qué? ¿What? Amigos, ¿qué es esto? ¿Una araña? Amigos, hay una araña. Todavía no hemos visto este personaje, pero la verdad se parece. ¿Será que es un hijo de Mommy? Porque ustedes saben que Mommy es estilo así araña. No puede ser, amigos. Ahí está el que ya vimos, que es como el pollo. Ahí está Bron, amigos. Vamos a ponerle los subtítulos para escuchar qué es lo que... ¡Ay, qué! ¿What? Es una parte del experimento 1006. Fuera, no puedes estar aquí. Ellos como si tuvieran vida. Amigos, miren, aquí está como el laboratorio donde están todos los carteles. Miren, aquí está Bok, Zibu, todos los personajes de Poppy Playtime. Aquí están, amigos. ¿Y por qué están en una celda? No entiendo. El Bobby, el oso. Te amo. Bueno, bueno, bueno. Mi nuevo cuerpo es impresionante. Probablemente le estés preguntando. ¿Cómo pudieron sacar un cartón tan feo? Va a asustar a los demás. Amigos, el cartel del experimento 1006. ¿Por qué tiene la cara de Terminator? Ahí están todos los Smiling Creators. No puede ser, amigos. Increíble. Ahí está Bok, Zibu, el experimento. Dice que él necesita. Está diciendo que él necesita. Me necesita a mí y a los demás personajes para que sean parte de su cuerpo. Para ser un ser perfecto y el más poderoso. No puede ser. Miren, amigos. Ahí están todos los personajes. Y para eso quería a Kissy Missy. Amiguitos, no me la creo. ¿Tiene la cara de Terminator o es mi impresión? Cada vez el Poppy Playtime se está poniendo más terrorífico, amiguitos. Pónganle en los comentarios qué personaje les ha gustado más. Amigos, no sé. A mí me gustó el elefante. Me gustó el piqui, piqui, piqui. Pero el experimento los va a atrapar a todos, amigos. ¿Quieres que los atrape a todos, amigos? No lo sé. Dice que necesita más cuerpos. Gaticos, gracias por acompañarme hasta el final del video. Suscríbanse, dejen ese me gusta si quieren ver un próximo capítulo de Poppy Playtime capítulo 4. A ver si nos salvamos del cerdito o si descubrimos la verdadera intención del experimento 1006. Nos vemos en un próximo video, gaticos. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!